Esto es un juego de cartas. Se supone que tú eres un mago y que todo esto que tienes son hechizos que lampas. Para jugar lo único que tienes que hacer es tener un mazo. Normalmente con el mazo te viene la instrucción, hay como a mano jugar y demás. Hay varios tipos de cartas. Como es el mazo, inicialmente hay como 5 colores. Está rojo, azul, blanco, negro, verde. Entonces con esos 5 colores tienes el mazo de distintos colores. Y con eso puedes jugarlo de distintos hechizos. Cuanto más tengas, esto de cada carta es el coste de el mazo. Cuando tienes el mazo suficiente, pues lo paga y ya lo juegas el hechizo. Cada turno puede bajar un mazo. Entonces conforme va avanzando la partida, dependiendo del mazo que tengas aquí en total en el mazo, si tienes 20 o 30 cartas, pues ya te irán saliendo. Y pues ya la va bajando una por turno. Cuando ya tienes bastantes como para jugar ya hechizos o lo que sea, pues ya empiezas a utilizarlo para jugar hechizos. Están lo que son encantamientos. Luego están criaturas. Que pueden atacar y bloquear. Luego están con los instantáneos. Que los puedes jugar, o sea, mientras los encantamientos. Son criaturas, conjuros, esos los tienes que jugar en tu turno, mientras que los de instantáneo, los que juegan en el turno del oponente también. Cada jugador tiene así como una vida. Consiste en que tú tienes que dejar al oponente con la vida a cero, ya para ganarlo. Y ya está nuestro turno. Andalizamos el maná y las criaturas que tengamos tiradas. Robamos cartas. Nos toca ahora bajar maná y ahora anillar las criaturas. Pues, ¿qué anillo? ¿Qué duras? Luego esto y te la cero destruye.